Quiero escuchar mi corrido, no más porque ando contento Que me lo toquen en vida, no lo quiero ya de muerto Que me traigan cerveza y tequila, esta noche nos amanecemos El corrido es de un gallo muy fino, se lo canto yo a mi copa Beto Me gusta ser parrandero y pasearme allá en mi tierra Me gustó los jaripeos, para aventarme unas cervezas No soy poto sino cien por ciento, el refugio allí mero es mi tierra Para hacer fiestas no pago motivo, traigo dinero aquí en mi cartera Rodeado de mis amigos, que no se agüitan con nada Y estoy al cien con mi gente, que traigo aquí en Alabama Soy primero cien por ciento, soy su compa Beto Ibarra Siempre soy agradecido, con los que a mi me ayudaron Para llegar hasta arriba, tuve que empezar de abajo No me siento más chingo que nadie, por eso aquí sigo trabajando Mientras la suerte siga mis pasos, aquí voy a seguir reatorando Barrandeando allá en mi tierra, siempre me verán seguido Un saludo a mis carnales, dicen que me la lleve tranquilo Yo les digo que este es el momento, divertirme mientras que esté vivo San Juditas me cuidan los pasos, cuando me empiezo con mis amigos Barrandero cien por ciento, manchero de corazón Aquí hay dinero en mi bolsa, pero no soy fanfarrón Brindemos por las mujeres, las llevo en mi corazón Brindemos por las mujeres, las llevo en mi corazón